El cáncer de mamas es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres a nivel mundial. Y nuestro país nos aleja de esa realidad. Actualmente, cuatro mujeres mueren al día a causa de esta enfermedad que afecta principalmente a las mujeres sobre los 40 años. Por eso es tan importante hacer los exámenes preventivos a tiempo y aprender sobre los riesgos de esta patología. Soy Bárbara Vial y los invito a que me acompañen en este especial de salud sobre el cáncer de mama. La idea es despejar todas las dudas acerca de esta enfermedad que en Chile mata anualmente a 1.300 mujeres. Para eso nos acompaña en el estudio el doctor Patricio Lenis, jefe de cirugía plástica de la clínica alemana. Doctor, ¿cómo está? Muy bienvenido a CNN Chile. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Bien, gracias doctor. Antes de comenzar, lo invito a que revisemos el caso de Angelina Jolie que hizo noticia esta semana. La actriz contó públicamente que se sometió a una mastectomía preventiva, luego de que un examen genético indicara que ella tenía altas probabilidades de sufrir un cáncer. Su madre murió a los 56 años de cáncer de mama, una enfermedad que Angelina Jolie no quería vivir en carne propia. Es por esto que se sometió a una mastectomía preventiva, experiencia que relató en una columna publicada por The New York Times. Quise escribir esta carta para contarle a otras mujeres que la decisión de la mastectomía no es fácil, pero es una de las que estoy muy feliz de haber tomado. Ahora puedo decirle a mis hijos que no teman perderme por un cáncer de mamas. Jolie tomó la decisión después de conocer que era portadora del gen mutado con cáncer de mama, denominado BRCA1, y que tenía un 87% de riesgo de padecer la enfermedad. Esto a través de un examen de sangre que revela una alteración del ADN, el que en nuestro país es realizado en la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Cuando nosotros encontramos que existe una mutación en una persona que tiene cáncer de mama y encontramos que la mutación cual es, digamos, en el gen BRCA1 o el BRCA2, nosotros le ofrecemos el estudio genético a todas las personas de la familia que estén relacionadas por esta línea. Esta es una de las máquinas que se encarga de leer el gen que podría llegar a estar mutado con el cáncer de mama. Con esta avanzada tecnología se puede estudiar en tres horas el genoma humano completo. Si se detecta una mutación, la mastectomía lograría reducir hasta en un 90% la probabilidad de sufrir un cáncer de mama. Pero los expertos advierten que la recuperación dura meses y que es una operación compleja y riesgosa. Es una decisión ruda, de partida, mutilante. También hay que considerar que el grado de satisfacción de las reconstrucciones no es siempre perfecto. Entonces hay muchos pacientes que no quedan conforme con las reconstrucciones. Y eso también tienen que saberlo, que las reconstrucciones no siempre quedan como la paciente espera que queden. No todos los familiares de los enfermos están destinados a padecer esta patología. Solo un 50% de ellos podría presentar este tipo de cáncer. Y además existen otras maneras de combatirlo. Hacerse mamografía rigurosa, ¿no es cierto?, desde más temprana edad, desde el momento que se le encuentra la mutación. La resonancia magnética, que es una técnica mucho más sensible para detectar tumores. A través del estudio genético también se puede detectar el cáncer de colon, gástrico o leucemia. Doctor, a propósito de Angelina Jolie, ¿qué es lo que se hizo ella? ¿Qué es esta mastectomía preventiva? ¿Y es 100% efectiva? No, no es 100% efectiva. Es efectiva en una parte importante, que se acerca más del 90% en todos los casos. Pero no es 100%, es importante que la gente lo sepa. Y yo te quería pedir si podemos hacer una pequeña explicación sobre esto, porque ha habido mucho revuelo sobre la Angelina Jolie y esto ya lleva bastantes años en que existe esta alternativa. La mayoría de los cánceres mamarios, es bueno que la gente lo sepa, no tienen que ver con esta alteración genética, sino que son cánceres que se producen por una condición general de la población y no sabemos cómo detectarlo. Más del 90%. Hay un porcentaje más pequeño en que puede haber una alteración de estos dos genes que se está hablando, BRCA1, BRCA2, que significa breast cancer 1, breast cancer 2, que son unos genes, parte del material genético que tenemos todos nosotros, hombres y mujeres, todos tenemos este gen, pero hay algunas personas que tienen una alteración de este gen. Este gen nos protege frente al cáncer y si no lo tienes, si lo tienes alterado, no tienes esa protección. Entonces, se ha visto que las mujeres que son portadoras de ese gen, en vez de tener un 12% de riesgo de cáncer mamario, que es el cáncer general de la población, van a tener un riesgo que va alrededor de un 87, 88%, que es muy alto. En esas pacientes, dentro de varias cosas que se pueden plantear, se puede plantear una mastectomía profiláctica, que es sacar ambas glándulas mamarias de los dos lados, reconstruirlas, ojalá inmediatamente, con prótesis habitualmente, también puede ser con tejido propio, y a veces también plantear quitar ambos ovarios y trompas de falopio, porque si no, también ahí puede haber un pequeño riesgo. No es 100%, tú me preguntabas recién, ¿por qué? Porque por muy buena que sea la mastectomía, algunas células de glándula mamaria pueden quedar, y además, la mayoría de estas mastectomías profilácticas hoy en día se hacen con sparing mastectomy, que es como conservando parte, sobre todo, de la areola y del pezón, no llevándotelo. Y ahí en la areola y del pezón hay algunos conductos, hay alguna parte de glándulita que queda, entonces, aunque disminuye mucho el riesgo, igual no es 100%. Y doctor, cuando una mujer ya fue diagnosticada de cáncer, pasó por una mastectomía, ¿cómo es la reconstrucción mamaria? ¿En qué consiste? Bueno, la reconstrucción mamaria es un tema nuestro, yo soy cirujano plástico, los cirujanos plásticos hacen las reconstrucciones mamarias en general, es un tema muy bonito dentro de la cirugía plástica, y existen múltiples alternativas. Los pacientes van a tener diferentes alternativas según sea el tipo de reconstrucción que se va a hacer, porque así como este cáncer profiláctico que se sacó, esta forma de hacer lo que hizo Amielina Yoli, en que no tenía el cáncer, sino que está previniendo tenerlo, va a tener probablemente una reconstrucción inmediata, con prótesis lo más probable, otros cánceres, que ya hay algún pequeño cáncer y que hay que sacar la glándula mamaria, van a requerir otras reconstrucciones, como por ejemplo con tejidos propios del paciente. Existen varias alternativas, como son la grasita que hay alrededor del ombligo, la guatita, esa uno la puede llevar hacia arriba junto a un musculito que hay en el abdomen, se lleva hacia arriba y se reconstruye con eso, manteniendo la irrigación, ya a la pasada tú puedes adelgazar un poco el abdomen, así que es una cosa bastante buena. También se puede sacar de la espalda, si no es posible sacar del abdomen, con el dorsal ancho, y combinarlo también con tejidos propios y con prótesis. Y también existe la microcirugía, donde tú puedes sacar de una parte un tejido a distancia, llevarlo y unirlo a sus vasos sanguíneos en la zona donde va a recibirlo en la mama. Hay muchas alternativas. Todos los pacientes tienen distintas posibilidades, y en realidad eso uno lo tiene que ver caso a caso. Doctor, y según su experiencia con las pacientes, ¿cómo es la satisfacción de ellas después de toda esta reconstrucción? Bueno, eso es muy importante. Qué bueno que lo preguntas, porque no es que todas las pacientes que tengan esta alteración genética, que se puede medir, como tú bien presentaste recién, no todas van a caer en la mastectomía profiláctica y si no, se van a morir. No, no es así. O sea, también se puede hacer seguimiento. Se pueden hacer varias cosas de tal forma de controlar al paciente seguido. ¿Por qué? Porque la mastectomía y la reconstrucción, por muy buenas que se hacen hoy en día todas estas técnicas, por muy bien que se realizan, no están exentas de riesgo. Tienen problemas, tienen complicaciones, muchas veces no quedan perfectas. Entonces, hay que sopesar los riesgos. En Chile hay pacientes que optan por mastectomía profiláctica en el fondo preventiva, y otros pacientes optan por controles rigurosos, con resonancia nuclear magnética, mamografía, ecotomografía y control médico seriado y seguido. Pero ambas cosas bien hechas evitan de que tú te puedas morir de cáncer, que al final es lo que queremos evitar. ¿Y qué pasa después con la sensibilidad de la piel o con dolores fantasmas, por ejemplo, de haber perdido alguna extremidad como surgen? ¿Aquí pasaría lo mismo? Bueno, depende un poco de cómo sea la mastectomía. Cuando es una mastectomía total, completa, donde se extirpa ariola y pezón, que esa es la mastectomía como más grande, la que menos riesgo de recibir va a tener, de que pueda volver un cáncer por ahí, esa mastectomía, por supuesto, sensibilidad de la areola y el pezón, nada. Uno reconstruye posteriormente la areola y el pezón con piel de distintas partes del cuerpo, incluso con tatuajes, se reconstruye la areola y el pezón, pero no va a ser sensible, cosa que hay que sopesar, porque también es muy importante. Cuando tú haces una mastectomía más conservadora y respetas la areola y el pezón, sí, se respeta parte de la sensibilidad, en algunos casos se puede perder parcialmente o total, pero en general se respeta. Pero es una mastectomía un poco menos agresiva, entonces algo de tejido queda. Todo esto hay que sopesarlo caso a caso. Doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Barbara. Nosotros vamos a una pausa y al volver revisaremos los testimonios de mujeres que debieron someterse a una mastectomía. Ya volvemos. El cáncer de mama representa la tasa más alta de mortalidad de cáncer en las mujeres chilenas. Se trata de una enfermedad que no solo afecta físicamente a las pacientes, sino que además influye en el ámbito psicológico. Conversamos con mujeres que se sometieron a una mastectomía y lidiaron con un tratamiento largo, pero que les salvó la vida. Los invito a revisar la siguiente nota. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Con un poema de Mario Benedetti, Carmen Bio alienta a todas las mujeres que pasaron por lo mismo que ella. Cáncer de mama. Una enfermedad que se le desarrolló hace dos años y que combatió con radioquimioterapia y la extracción de su mama derecha. Pelada, hinchada porque la droga. Pero yo igual me saqué la peluca. No creo que yo porque le saquen una parte, uno rompa su esquema de vida. Y si es coqueta, va a seguir coqueta porque nadie lo va a saber. En su intimidad no más. Actualmente utiliza una prótesis externa, pero a su marido eso es lo último que le preocupa. Reconoce que tuvo miedo de perderla. Es distinto que no tenga sospechos, que si yo te fija, pero por otro lado sí que eso lo salvaba la vida. ¿Qué importa? Para Maritza Cisterna no fue fácil. El cáncer de mama ya era conocido en su familia. Su madre y su hermana habían muerto a causa de esa enfermedad. Su diagnóstico fue a los 27 años y tenía terror de perder sus mamas, ya que vivió el sufrimiento de sus familiares. Y era súper difícil, lloraba mucho. Sufría mucho con el tema. Porque no se podía poner las blusas, no le quedaban bien. Bueno, un montón de cosas. Después, posteriormente con mi hermana también lo pasé. Pero su suerte fue distinta y pudo acceder a una mastectomía con la reconstrucción de sus pechos. Una tecnología que cada vez entrega mejores resultados y que ya está cubierta por el auge. La mayoría de los casos, cuando uno hace una mastectomía, cuando uno saca una mama, podemos hacer la reconstrucción mamaria en forma inmediata. Por lo tanto, el impacto psicológico para una paciente es bastante menor. No pasan por el periodo de verse sin su mama. Pero los expertos reconocen que en este tipo de cáncer no solo hay que combatir las células malignas, sino que entregar un tratamiento integral a las pacientes. Comprende tanto la parte quirúrgica, la parte de medicamento, la parte de radioterapia y la parte psicológica también. Es muy, muy importante en la mujer. Un apoyo que los especialistas saben que deben entregar cuando informan a una mujer que tiene cáncer de mama. Como veíamos, la intervención quirúrgica es invasiva y mutilante. Sin embargo, con los avances de la tecnología, hoy se puede lograr una reconstrucción casi completa. Tanto así que los cirujanos logran formar un nuevo pezón y darle color a través de tinturas permanentes. No es una, sino varias las operaciones necesarias para reconstruir el busto luego de un cáncer de mama. Los expertos recalcan que es un proceso, ya que después de atacar la enfermedad, comienza el trabajo de darle forma a la mama que fue destruida. Desde dar el volumen de la mama, ya sea con tejidos propios o con implante, hasta simetrizar la contralateral. En el caso de los implantes, actualmente pueden ser en dos tiempos. Hasta hacer el pezón y la areola para terminar la reconstrucción completa de una nueva mama. En la mayoría de los casos, la mama afectada y que fue reconstruida, podría quedar estéticamente con mejor forma que la original. Es por eso que en la operación que vemos en estas imágenes, se interviene para agrandar y levantar el seno, pero además se crea un nuevo pezón. La misma piel que se pliega sobre su eje, entonces está plano, se enrolla sobre su eje y se levanta. Pero la reconstrucción no queda ahí. Para los doctores, los detalles sí importan, por lo que ofrecen darle color y un efecto de textura al nuevo pezón con tinturas especiales. Y después, en el tiempo, dos o tres meses, se hace una micropigmentación con pigmentos biológicos. Prácticamente es muy parecido a lo que es un tatuaje. El dolor y la angustia que vivieron estas mujeres puede ser de alguna manera compensado. Los expertos explican que sus pacientes aprovechan de levantar su autoestima, mejorando la estética de sus mamas. Si la mujer tenía poco de geomamario, se puede aumentar con una mama más grande, contralateral, para asimetrizar. Si hay una mama muy grande, caída, se puede mejorar la forma y se puede lograr un resultado bastante bueno. Sin embargo, los especialistas aseguran que la satisfacción de la reconstrucción depende de las expectativas que se tengan en el procedimiento. A veces incluso deben recordarles a sus pacientes que pasaron por una compleja enfermedad. Las mamografías digitales son... Para combatir el cáncer, además de las intervenciones quirúrgicas, en algunos casos son necesarios otros procedimientos como quimioterapia o radioterapia. Hoy existen también nuevos medicamentos biológicos que logran disminuir la mortalidad en las pacientes. Veamos la siguiente nota. Vómitos, náuseas y malestar general son algunas de las molestias que sufren las pacientes de cáncer de mama con las quimioterapias. Sin embargo, los medicamentos biológicos están revolucionando los tratamientos para combatir esta enfermedad. Estos fármacos contienen múltiples moléculas que logran que el efecto sea menos invasivo. Reconocen un blanco en esa célula en particular y entonces respetan a las células o a los tejidos normales. Por eso que en general las terapias biológicas tienen menos efectos adversos, menos efectos colaterales, porque atacan en particular las células del cáncer y respetan las células normales. Sin embargo, no hace efecto en todos los enfermos. Hasta el momento, estos medicamentos están indicados para pacientes que tienen un tipo de tumor que contiene una proteína específica. Para estos casos, este tratamiento sería una real oportunidad para vivir. Este tratamiento aumenta el porcentaje de curación. Disminuye la probabilidad que retorne el cáncer en el futuro. Actualmente los medicamentos biológicos se combinan con la quimioterapia tradicional, por lo que el tratamiento sigue siendo muy invasivo. Sin embargo, todo apunta a que esto podría cambiar. Están utilizando esta droga y otras drogas similares, en combinación de tal modo de usar solamente terapia biológica. Y probablemente va a llegar un momento en que vamos a usar solo terapia biológica y no quimioterapia para este grupo de tumores. Estos fármacos ya se utilizan en los tratamientos del cáncer de mama y están disponibles tanto en clínicas privadas como en el sector público. Y aunque la ciencia avanza y cada día hay mejores tratamientos, es fundamental la prevención temprana de esta enfermedad. A la vuelta de la pausa estaremos conversando de este tema con Teresa Bravo, matrona de la Corporación Nacional del Cáncer. Ya volvemos. Como hemos visto, la prevención es fundamental. Y lamentablemente en Chile la mayoría de las mujeres no se hacen los exámenes necesarios. Según la última encuesta CACEN, el 68% de las mujeres mayores de 35 años no se ha hecho una mamografía en los últimos 12 meses. De ellas, el 45% declara que no tiene tiempo o que se le olvida. Precisamente para conversar de este tema nos acompaña Teresa Bravo, matrona, jefa del Departamento de Educación de la Corporación Nacional del Cáncer. Muchas gracias por estar con nosotros, Teresa. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Teresa, lo primero, ¿cómo debemos prevenir o detectar las mujeres el cáncer de mama? Bueno, muy buena pregunta porque en realidad la detección del cáncer de mama se realiza mediante un examen bastante simple, inocuo, que es la mamografía. La mamografía ha hecho un cambio radical en la detección precoz. permite llegar antes que muchas veces las lesiones se palpen. Por lo tanto, hace primordial para nosotros podernos cuidar, hacernos una mamografía. ¿A qué edad y cuaca? ¿Cuánto tiempo hay que hacerse estos exámenes? La mamografía, por norma, generalmente debería hacerse por sobre los 40 años. Una buena mamografía. Y, generalmente, si la primera nos sale negativa, podemos espaciarlo cada dos o tres años. A partir de los 50 años, la mamografía debería ser una vez al año, porque justamente en este grupo comienza paulatinamente a elevarse la pesquisa precoz del cáncer de mama o las lesiones mamarias también que aparezcan en el último tiempo. ¿Y en qué consiste una mamografía y respecto para derrumbar un poco los mitos de que sería muy dolorosa o que simplemente no hay necesidad de hacerlo? Bueno, la mamografía, tal como te dije, en realidad permite, y se ha visto en países en donde lo tienen incorporado ya como campaña obligatoria, que reduce casi en un 40% la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. Porque justamente permite la detección en forma precoz de lesiones muy incipientes, muy pequeñitas. Ahora, es un examen bastante simple. Los equipos, es un examen radiológico en donde nos colocan la mama en una especie de plataforma que permite, mediante dos imágenes, una cráneo caudal y la otra oblico lateral, una idea de lo que está ocurriendo en esa mama. Es un examen que en realidad, tal como te dije, es un examen radiológico que nos va a reflejar lo que está ocurriendo en ella. No provoca malestar importante, si nos apretan un poquito la mama. Los equipos cada vez son más modernos y por lo tanto la molestia es menor. A lo mejor en aquellas mamas o en aquellas mujeres donde la sensibilidad de sus mamas es mayor, ojalá hacerlo más o menos 10 a 15 días después de la regla, en donde la mama está mucho más descongestionada y por lo tanto el malestar va a ser mejor, mucho más bajo. ¿Y qué pasa con respecto a las personas que tienen antecedentes familiares? El manejo de probabilidades, lo digo por el caso de que si uno tiene una madre, una abuela, una tía que tiene cáncer de mama, ¿debe ser una detección o un control más reiterativo? Bueno, cuando uno tiene factores de riesgo importantes, es decir, una madre que tuvo un cáncer de mama antes de los 40 años, o una hermana que tuvo un cáncer de mama antes de esa edad, o un padre que desarrolló un cáncer de mama, uno debe comenzar también a controlarse en forma mucho más precoz. Y es por eso que uno debería comenzar 10 años antes de que tuvimos el cáncer en esa familia. ¿Y cada cuánto tiempo hay que hacerse ese control? El control primero debe ser clínico, debemos ir con un médico especialista que justamente haga un buen examen clínico de la mama y posteriormente indique los exámenes que van a ser de acuerdo a la edad. Ahora, como norma, a partir de los 35 años, este grupo de mujeres debería comenzar con la mamografía también en forma anual, junto con otros exámenes, entre ellos la resonancia nuclear magnética. Y respecto a todas las mujeres del autocuidado, ¿qué debemos hacer para palpar en nuestras casas para prevenir? Bueno, en general uno cuando educa también un poco traspasa la responsabilidad a cada mujer. Y la idea es conocerse la mama, primero, mediante un examen simple que es la autopalpación. Y por lo tanto, cuando uno ya sobrepasa los 20 años, deberíamos palparnos las mamas una vez al mes después de la regla. Y por supuesto, a medida que vamos avanzando en edad, que es el primer factor de riesgo importante para que se desarrolle esta enfermedad, deberíamos empezar a ocupar aquellos métodos de diagnóstico, entre ellos la mamografía, que nos van justamente a proteger de una futura lesión. ¿Y qué significa palpar? O sea, ¿qué es lo que debemos detectar? ¿Algún poroto, como le dicen, a la hora de hacer ese autocuidado en nuestras casas? Bueno, si yo me palpo un nódulo, un porotito, de cualquier tamaño dentro, en cualquier parte de la mama, lo debo consultar. Si yo palpo o, en realidad, o me veo frente al espejo, me miro a mis mamas y veo que hay un hundimiento del pezón, en un pezón que siempre había estado afuera, que haya un cambio de coloración en la piel de la mama o que tenga una herida en la mama que no me cicatrice, debo consultarlo. ¿Y tiene alguna relación los efectos ambientales como el sedentarismo, la alimentación o el estrés para desarrollar un cáncer de mama? Bueno, en general, todo lo que tú acabas de nombrar tiene relación con todos los tipos de cáncer y con el autocuidado de una mujer que se quiere mantener, en el fondo, sana y que quiere vivir muchos años. En todos hay factores, el sedentarismo, de alguna manera, no solo para el cáncer, sino que también para otras enfermedades, pero en el cáncer adquiere también una importancia relevante porque, de alguna manera, el hecho de hacer ejercicio hace que nuestro organismo funcione mejor y tengamos mejor reguladas también las hormonas que están influyendo sobre estos tipos de cánceres. Bueno, Teresa, muchas gracias por esta conversación. Está claro que lo más importante es la prevención. Nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos y los dejo con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto. Hasta pronto.